Nosotros somos los sobrevivientes Nosotros somos los sobrevivientes Nosotros somos los sobrevivientes Nosotros somos los sobrevivientes Tanto día Tancando en avenidas Restaurantes, mercados y teatros Muchas noches tocando en discoteca Boulevards llenos de bohemia Escenarios de todos los colores Con el orero, hasta el presidente Nosotros somos los sobrevivientes De la música, el arte, la vida y las mujeres Nosotros somos los sobrevivientes De la música, el arte, la vida y del amor Caminante, espectáculo errante Aventurero, lleno de emociones Somos soldados de la alegría Los artesanos de la sonrisa Los artesanos de la sonrisa De la música, el arte, la vida y las mujeres Nosotros somos los sobrevivientes Nosotros somos los sobrevivientes Los artesanos de la música, el arte, la vida y las mujeres Nosotros somos los sobrevivientes Nosotros somos los sobrevivientes Nosotros somos los sobrevivientes Oye qué bueno que tal NOSOTROS SOMOS LOS SOBREVIVIENTES